Lupita Voy cruzando la sierra Por el aire suena su voz Mi guitarra en el hombro Mi tequila y el sol Cuando llega el atardecer Puedo ver su pelo cerca de mi Voy buscando a Lupita Y es tan bonita Me hará feliz I'm coming down to Mexico To meet my lovely and wonderful Lupita And that's why I'm doing such a long, long, long way Mi familia teje al marchar Mi ciudad Y todo mi ayer Voy buscando a Lupita Y es tan bonita Como soñé La encontré en el camino Cerca de una vieja ciudad Y yo con mi guitarra La supe enamorar Voy buscando a Lupita Voy camino de Mexico Dicen que es tan bonita Voy buscando su amor Música 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 Gracias por ver el video.